El padre de Serafina se lo ha repetido cientos de veces. Que permanezca escondida en los sótanos de la mansión Vilma. Pero una noche, en el corazón de los tenebrosos pasadizos, todo empieza a cambiar. Serafina era una criatura de la noche, pero se ha convertido en mucho más. Serafina y la capa negra. No son las batallas que ganamos o perdemos las que nos definen, sino aquellas que estamos dispuestos a librar. Serafina y la capa negra.